Bien, pues el tema de hoy es incomprensible mente. Vamos a explorar la emoción, pensamiento, sentimiento, sensación, lo que queramos de la incomprensión. Hace un tiempo me encontré con el texto que vamos a ver, que es un texto conocidísimo, que hemos leído miles de veces, pero me llamó la atención de forma especial y esto es lo que tiene la Biblia. La Biblia la puedes leer toda tu vida. Y el día antes de que estemos leyendo la Biblia que venga Jesús, ¡Anda! ¿Y esto lleva aquí toda mi vida? Pues sí, lleva aquí toda tu vida. Bueno, me parece que lo que podemos ver en este texto, y vamos buscándolo, es Juan 13, en este párrafo, lo podemos aplicar perfectamente a situaciones en las que no comprendemos a Dios. Es el episodio de la Santa Cena y nos viene muy bien para introducir la Santa Cena de esta noche. Esta noche tendremos la Santa Cena, que me han dicho que es súper especial aquí en la universidad, así que tengo muchas ganas, aparte por la Santa Cena, por vivirla aquí con vosotros. Bueno, pues os propongo una lectura de este pasaje conocido, en la que de alguna forma este pasaje resume gran parte del plan de salvación. Todo lo que vamos a ver allí. Y fijaos, comienza el versículo 1 y este versículo de alguna forma enmarca todo el plan. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a ir descomponiendo en trocitos todos estos versículos y a ver qué podemos sacar. Fijaos, antes de la Pascua. Para empezar, podemos decir que no es casualidad que Jesús muriese en la Pascua. La Pascua se había dado 1.500 años antes y representaba no solo la salida de Israel de Egipto, sino que apuntaba a ese cordero que iba a morir. El pueblo israelí estuvo durante 1.500 años celebrando la Pascua y le perdieron el sentido. O sea, llegaron a olvidar algo, un pequeño detalle que hacían, y es que mataban al cordero y se lo comían. Un pequeño detalle. Cuando Juan ve a Jesús y dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo no sé si Juan mismo entendía toda la frase que dijo, pero era una clave hermenéutica que abría la comprensión de todo el Antiguo Testamento. Era él. Jesús es la llave para interpretar toda la Biblia, pero hasta ese entonces todo el Antiguo Testamento. Era él. 4.000 años haciendo sacrificios, no se enteraron de, al principio sí, pero después lo olvidaron, el concepto de sustitución, hasta que llega Jesús mismo y cumple, el tipo se encuentra con el antitipo, ¿verdad? Así que el mismo día de la Pascua, el mismo día que 1.500 años antes se había comenzado a celebrar, muere Jesús, en la misma Pascua. Segunda frase, sabiendo Jesús que Jesús, perdón, que su hora había llegado, sabiendo Jesús que su hora había llegado, este texto nos habla también de lo que hemos visto esta semana, del gran reloj del cielo que marcó su hora, Gálatas 4.4, llegado el cumplimiento del tiempo. Esta frase nos recuerda que hay un plan. Nos recuerda que hay un plan que se está desarrollando de acuerdo con los propósitos divinos. Cuando llegó el momento, esto que estaba previsto desde antes de la fundación del mundo ocurrió. Y dice, para que pasase de este mundo al Padre, nos recuerda dónde estaba Jesús antes de encarnarse. De nuevo nos habla de la naturaleza de Jesús, que era uno con el Padre, que vino y se encarnó, y dice, ahora tenía que volver. Volvía al cielo, era lo inverso a su venida. Y finalmente, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí pone el lazo a esta primera frase que marca todo. Y nos recuerda que en el contexto del plan de salvación, todo se entiende en código de amor. Dios no puede dejar de amar al hombre. Y no solo lo ama como nosotros. Lo amo a un tiempo, lo amo a medias, los amó, dice, ya que los amaba, así es Dios. Los amó hasta el fin. Los amó hasta el extremo, en algunas traducciones, dice. El amor es el contexto, por tanto, de toda la explicación que vamos a encontrar sobre Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pasado, presente y futuro. ¿De acuerdo? Así que este primer versículo nos presenta el marco de lo que vamos a leer. Del 2 al 5, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fijaos, no quitéis el dedo, o el celular lo vais a tener complicado, de este versículo hay un pasaje paralelo en la Biblia, en Efesios 2, 5. Y vamos a leerlo así, una frase y otra frase. Y vais a ver qué curioso. Efesios 2, 5 nos presenta la naturaleza de la encarnación y es un pasaje paralelo a este entero. Fijaos, vamos a leer Efesios 2, 6. Paramos y volvemos a la frase del otro. Dice, por ejemplo, bueno, empezamos desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto equivaldría a Efesios 2, 6. Efesios 2, 6. Filipenses, perdón. Uy, error. Disculpadme. Filipenses 2, 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Y esto a qué equivale? Equivale a, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice, volvemos a Efesios 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo. Equivale a, se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Sí? Tomando forma de siervo. Dice, tomando una toalla, se la ciñó, como un siervo. Hecho semejante a los hombres y, estando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y es lo de, luego puso hoga en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los hombres. Y termina en Filipenses, disculpad, hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto equivaldría ya a lo de, el comienzo de los amo hasta el fin. Así que tenemos en Efesios, en Filipenses, es que lo tengo aquí mal, disculpad. Tenemos en Filipenses un pasaje que de alguna forma es equivalente a lo que Jesús representó. Jesús representó un sketch. Se dice aquí, sketch, aquí, un teatro. Representó una escena. Y esa escena representaba, de alguna forma, casi todo el plan de salvación. Hay varias escenas importantes que vamos a ver. Fijaos, avanzamos. En la escena, cuando Jesús se quita el manto y comienza a lavar los pies de los discípulos, nos presenta que es algo inesperado, algo sorprendente, algo raro. Jesús estaba, de alguna forma, esperando a que los discípulos, alguno de ellos, lavasen los pies de todos. Así que Jesús se sienta, sonríe y espera. Era el examen final. El examen final, tres años y medio, educando a los discípulos. Tres años y medio en un curso intensivo con Dios mismo como maestro. Intentando que aprendiesen, entre vosotros no será así, el que quiera ser el mayor, que os acordáis, todo esto, todo esto. Y Jesús dice, bueno, aquí están, aquí los tengo. Y ellos, mirando para otro lado, pues no sé dónde está el siervo aquí, yo no he visto ningún esclavo. A ver, aquí, yo no pienso empezar. Bueno, se empezaron a hacer los despistados, porque en esa época, como sabéis, los esclavos extranjeros eran los que lavaban los pies. Ni siquiera se esperaba eso de los judíos. Era algo inesperado para ellos, totalmente, totalmente sorprendente. Además de la importancia que tiene simbolizar que en este gesto Jesús se humilla tomando forma de siervo, me llama la atención de la escena que es algo que no se entiende. ¿De acuerdo? No se entiende. Versículo 6. Entonces, cuando Jesús comienza a lavarle los pies, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿pero qué haces? Señor, ¿tú me lavas los pies? Esto no me cuadra. Es una de las muchas veces en las que el hombre hace una pregunta a Dios porque no entiende lo que Dios está haciendo. ¿Qué esperaban ellos de Jesús? Esperaban otra cosa. Esperaban un Jesús rey. Lo habían imaginado y lo vimos el otro día, durante meses habían acariciado la coronación, la proclamación, la aclamación, el glamour, la gloria. Esperaban todo eso, la grandeza y el trono, pero de repente que Jesús se convirtiese en siervo. Dice el deseo de todas las gentes que en esta escena, Judas, cuando Jesús empezó a lavarle los pies, en un principio se sintió abrumado. Y le duró unos segundos, un instante, y a continuación, ¿sabéis qué sintió? Directamente, ofensa. Se ofendió. Empezó con conmovido y luego se ofendió. Dijo, ¿pero qué está haciendo este? Fijaos, si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba Judas, no podía ser el rey de Israel. Esto destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. En ese mismo acto. Después de verle degradarse a sí mismo, como pensaba, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarle engañado. Confesarse engañado. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había venido a hacer. Entregar a su Señor. En otras palabras, cuando vio a Jesús dijo, pero bueno, así no vamos a ninguna parte. Pero no sabes hacer de rey. Tienes que hacer otra cosa. Tienes que entrar, yo que sé, con un manto. Tienes que hacer así con la mano. A ver, hazlo. Haz así con la mano. Y tienes que hacer de rey. Tienes que imponerte. Te tienen que servir. Tienes que hacer lobby con los fariseos. Tienes que ganarte a los dirigentes. De verdad, es que todo lo tengo que hacer yo. Judas se sentía así. Te voy a enseñar yo a ser un rey. Te voy a enseñar yo que no te enteras. Judas se creía el hombre más listo del mundo. Era un hombre, nos dice el texto de Elena de White, de Sera de Todas las Gentes. Era un hombre de razonamiento agudo. Era inteligente de verdad. Probablemente el más inteligente de los discípulos, el que más capacidades tenía, lo habían recomendado a Jesús. Y él se sentía superior. Se sentía superior al resto de discípulos e incluso a Jesús. Porque es como que los demás no tenían mucha idea de cómo funciona el mundo. De cómo tratar con las autoridades. De cómo se fragua una coronación. Todo un plan tenía establecido de marketing. ¿Sabéis qué razonamiento hizo Judas para entregar a Jesús? ¿Cómo alguien tan inteligente lo entregó? Un razonamiento brillante. Brillante. Dice el deseo de todas las gentes. Atención al razonamiento de Judas. Es que es... Dice... Si Jesús debía ser crucificado, el evento acontecería de todos modos. Decía Judas. A ver, si va a morir crucificado, va a ocurrir igual. Aunque yo no exista. Su propio modo de entregar al Salvador no cambiaría el resultado. Si Jesús no debía morir, lo único que haría sería obligarlo a librarse. Si no tiene que morir, yo lo entrego y le obligo a que se convierta en rey. De todos modos, dice, Judas ganaría algo por su traición. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a su señor. ¿Os dais cuenta? Judas ahí pensando. Dice, vamos a ver, ¿cómo resolvemos esto? Ya está. Mira, si no tiene que morir, no va a morir. Aunque yo no haga nada. Y si no tiene que morir, o sea, como no va a morir, pues yo lo esfuerzo a que demuestre quién es de una vez y se convierta en el rey que no quiere ser. La verdad es que en ocasiones, razonamientos brillantes que tenemos tú y yo nos separan de Dios. Toda nuestra inteligencia puesta al servicio de comprender a Dios y en ocasiones desvirtuamos a Dios. Y lo vamos a ver. Volvemos al texto. Cuando Judas vio lo que hacía Jesús, decidió en su corazón que Jesús se iba a enterar. Le iba a enseñar de verdad a coronarse. Fue una reacción que todos ellos sintieron. Decir, ¿pero qué está haciendo? No lo comprendieron. Y me pregunto, ¿os suena esta sensación de no comprender a Dios? Esta emoción, el decir, si es que no entiendo esto. Es una constante en el plan de salvación. La no comprensión. Es un clamor desde el Edén. Desde el principio, desde que Satanás plantó la duda de la semilla en el hombre. Satanás empezó diciendo, yo no digo nada, pero se va diciendo por ahí que Jesús es un poco orgulloso. Que no quiere que nadie sea como él. No, estamos aquí todos hartos. De verdad que no quiero hablar. No quiero hablar. Pero se ha montado una. Siempre que la adoremos, que la daremos. Es que es de verdad. Estamos tramando otra cosa. Pero bueno, no quiere, claro, no quiere. ¿Cómo va a querer? No quiere que seáis como él. Por eso se ha prohibido comer de todos los frutos. Y ahí el cebo. No, 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 de todos no, solo de este. Sí, pero mira, mira Eva. Yo que era una serpiente, ahora estoy hablando contigo. Tú que eres un ser humano, resuelve la X. Es una regla de tres. Si yo que era serpiente te estoy hablando, tú que eres un ser superior, la corona de la creación, ¿qué te queda? Te queda convertirte en Dios. Por eso no quiere. Yo ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Y surgió la duda en Eva. Y es como, pues tiene sentido. La verdad es que no se ha muerto. Y está hablando. Ha subido un grado en su escala de la existencia. Pues si yo me lo como, subiré otro grado y seré como Dios. ¿Por qué no nos deja comer? Incomprensión, duda, desconfianza. Y sabéis, desde entonces hay algo que nos separa de Dios. Hay algo. El pecado estableció una separación, ¿verdad? Entre Dios y el hombre. Y Dios no puede hacerse comprender, ni tú y yo podemos comprenderlo. Así que, ahí estamos. Todo el plan de salvación, y lo veíamos también estos días, es un intento de Dios por hacerse comprender al hombre. Pero hay límites. Y no podemos. ¿Cuántos pasajes del Antiguo Testamento hay confusos? Siendo sinceros. Que los lees y dices, pues yo esto no lo entiendo. No lo entiendo. Y del Nuevo Testamento, pues tampoco lo entiendo. ¿Cuántos pasajes en el mundo hay confusos hoy? En el mundo, en lo que nos ocurre. Yo sigo sin entender muchas cosas. Desde que tengo hijas, me rompe la cabeza el sufrimiento de los niños. Es como que se activa un área, ¿verdad? Cuando eres padre, se activa un área que no estaba en el cerebro. Y es como, no lo entiendo. A mí no hay explicación teológica para ver el sufrimiento de los niños, de los inocentes. ¿Cuántas cosas hay que no comprendo de Dios? No lo entiendo. ¿Cuántos pasajes confusos hay en tu vida? Que miras para atrás y dices, ¿y esto? ¿Y esto qué explicación tiene? ¿Qué explicación? Dímela. En la respuesta de Jesús encontramos un paradigma fascinante. Es lo que encontré en este pasaje. Lo que hoy quiero compartir. Juan 13, 7. Respuesta de Jesús. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después. Me da la impresión de que esta respuesta es clave en la historia del plan de salvación. Es como si Dios hablase a todo ser humano que no entiende lo que está ocurriendo. Yo siento que me habla a mí. Es como que podemos cerrar los ojos y escuchar estas palabras desde el infinito del universo llegando a cada ser humano. Y decimos, Señor, ¿qué haces? Señor, ¿qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Y de repente llega una voz que dice, no te lo puedo explicar. Sé que no lo entiendes, Dani. Pero tú confía. Te prometo que lo entenderás después. La parábola del trigo y la cizaña que aparece en Mateo 13 nos presenta el contexto, el contexto del mal. Un hombre que siembra y llega al malo y siembra la cizaña. Y la respuesta es, un enemigo ha hecho esto. Y el intento de los hombres es, oye, ¿quieres que lo resolvamos ya? No, 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 no. Esperaos hasta el final. La respuesta de Dios al mal en la Biblia está diferida. Está aplazada. Está... Aguanta y te lo explico. Pero está al final. Está al final. No está ahora. No podemos comprender todo. No lo entiendes ahora. Y fijaos, en la respuesta hay un implícito. Y está bien que no lo entiendas. Porque no se puede entender. Jesús le dice, mira, no lo entiendes ahora. Pero ¿sabes qué? Es que está bien que no lo entiendas. Está bien porque es incomprensible. Con tu mente, con los datos que tienes desde tu perspectiva, no se comprende. Ya lo entenderás después. Y aquí hay algo importantísimo en este pasaje. ¿Y sabéis qué es? Dios no reprocha a Pedro la incomprensión. No se lo reprocha, le dice. Mira, Pedro, yo sé que no lo entiendes. Insisto en el no reproche. Sé que no lo entiendes. Pero tranquilo. Lo entenderás después. En ocasiones, cuando ocurren desgracias, nos sentimos obligados a dar una explicación. ¿Verdad? Obligados a defender a Dios. Muere alguien, ocurre algo incomprensible, y empezamos a decir, pues esto tiene que haber sido, y soltamos nuestra explicación. Pues esto yo creo que es por esta otra. Pues si ha permitido esto, es por esto. Y empezamos a dar explicación, explicaciones que, ¿sabéis? A veces nos podíamos callar. Explicaciones que nos podíamos callar. ¿Sabéis por qué? Fijaos. Si Dios no encuentra necesario explicar todo lo que hace, ¿por qué nosotros intentamos explicar todo lo que hace Dios? Si Dios no ha encontrado necesario explicar todo lo que hace, ¿qué haces tú explicando a Dios por él? Ya te lo explico yo. Mira, él dijo que no lo entenderías, pero es por esto. Mucho ojo, queridos amigos, en ocasiones, dice Elena White, el silencio es elocuencia. ¡Qué sabías palabras! En ocasiones, el silencio es elocuencia. Señor, esto no lo entiendo. Y Dios te dice, ya lo sé, Dani, es que de ese lado del universo no se puede comprender. Es incomprensible. Es incomprensible. Simplemente confía. Fijaos, Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús. Tengo un montón... Madre mía. Si es que tengo un montón de cosas, pero no las podréis soportar. No os caben en la cabeza. No las podréis entender. Cuando venga el Espíritu de la verdad, de verdad, él os guiará. El Espíritu Santo va durante la historia revelando lo que está ocurriendo. Hasta la explicación final. ¿Sabéis? Esto de alguna forma ocurre también con los niños. Y todos lo hemos vivido. Con los niños pequeñitos. Un montón de cosas que no comprenden de los adultos. Fijaos. No comprenden por qué no compramos el supermercado entero. Yo recuerdo cuando voy con mis hijas, quizá antes, ¿no? Pero ¿y por qué no compramos todo? ¿Por qué un paquetito de galletas? Pues llena todos, todas, ¿no? Todas las galletas. Y toda la fruta. Y todo el pan. ¿Por qué no comprar todo? Si, total, pasas una tarjeta y ya está. Y nos lo llevamos. ¿Por qué? Papá. Cuando vas al cajero. Sí. ¿Por qué no sacas más dinero? ¿Por qué no sacas más? Y ya está. Y te lo dan. Y dice, papá, tú vas al banco y te van el dinero y compramos cosas. Claro. ¿O por qué no comemos solo chucherías? Imaginaos un desayuno lleno de caramelos y chucherías y porquerías de esas, ¿eh? ¿Por qué no vivimos alimentándonos de eso? Pero si es que sería riquísimo. ¿Por qué papi se tiene que ir a trabajar en vez de jugar en casa? ¿Cómo le explicas eso? Es incomprensible. ¿Por qué les hacemos comer espinacas? ¿Quién entiende eso? Fijaos, un ejemplo, un ejemplo muy gráfico. ¿Por qué les llevamos al médico a que les pinchen una vacuna? ¿Cómo puede entender un bebé? Y los que lo habéis hecho, sabéis las caras que ponen. ¿Cómo puede entender un bebé que su padre lo lleve ante un desconocido? La habitación huele raro. Y llega un desconocido que le sonríe mientras desenfunda un arma letal. ¿Verdad? Y de repente hay un pedazo de aguja así que es como medio brazo suyo cuando son pequeñitos y el bebé mira a su padre y el papá lo está permitiendo y es como, ¿pero qué estás haciendo? ¡Nos va a matar a todos! Y saca la aguja Es que es tremendo. Yo recuerdo, de verdad, recuerdo como si fuese ahora cuando le clavaron la aguja en la piernecita. Creo que era, ¿eh? En la pierna o el brazo. Cuando le clavan la aguja es como que una aguja entera atravesando mi cuerpo. Y duele. Y luego aprieta una sustancia a saber lo que han tramado. Y después quita eso y bueno, ya está, ya está. Sí, ya está. Recuerdo la cara de mis hijas mirándome con espanto como si no hubiese mañana. Con miedo. ¿Cómo le explico yo? No, mira, los anticuerpos, si hay que inocular una sustancia. ¿Cómo le explico eso? Es incomprensible para un niño eso. Incomprensible. Que su padre permita eso. ¿Sabéis? Hay muchos padres, y esto lo habéis vivido, que han sacrificado durante años trabajo y han tenido que hacer cosas por sus hijos. Y los hijos no lo entendían. Y pasaron muchos años hasta que finalmente dijeron ahora entiendo a mi padre. Ahora entiendo a mi madre. Con el tiempo se entienden cosas que hacían nuestros padres. Pero, ¿sabéis? En ocasiones pasa una vida. Y es el paradigma que nos presenta la Biblia. Nos dice, mira, esto no lo entiendes. Pero, bueno, te doy un abrazo. Y Jesús nos da un abrazo en medio de la incomprensión y nos dice, ya lo entenderás después. Insisto en la idea de la incomprensión como algo inevitable a la existencia de este lado del cielo. Y el Señor dice, está bien, Dani, está bien. Es normal que no lo entiendas. Avanzamos en la escena. Versículo 8. Pedro, pues no me lavarás los pies jamás. Pedro lanza un ultimatum. Que no lo entiendo. Yo no sé si que no lo entiendes eres tú. Y ahí sale Pedro, el llanero solitario del oeste. Es como que no lo entiendo. No me lavarás los pies jamás. En tu vida me vas a lavar los pies. Es el momento de tensión entre Pedro y Jesús. El momento en el que ante la revelación de Dios, ante la petición de paciencia, nosotros salimos con nuestros absolutos. Pues jamás. Pues siempre. Pues nunca. Pues tú esto, pues yo lo otro. Pedro tenía muy buena intención. Era muy auténtico. Era muy sincero. Estaba chapoteando. Chapoteando en medio de la incomprensión. Y sí, pues nunca me vas a lavar los pies. Y Jesús responde con paciencia. Esto es un complemento a la respuesta de antes. Y le dice, mira Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, Pedro, todo esto que estoy haciendo, lo hago por ti. Toda esta escena, todo este sketch, en ese momento, ¿verdad? Y a nosotros nos dice, todo este plan de salvación, lo hago, ¿sabes para qué? Para que estemos juntos. Si no, no tendrás parte conmigo. Todo lo que hace Dios, comprendido o no, es para que al final tengamos parte con Él. Para que al final estemos juntos. Así que Pedro, que es de todo o nada, dice, sí, pues ahora me lavas entero. Antes era, en la vida me vas a lavar los pies. Y dice, que no me entero yo. Y dice, pues ahora los pies y todo, y la cabeza y las manos. Ese es Pedro, chapoteando en la incomprensión. Y Pedro dice, Jesús, que no hace falta. Pero bueno, bueno, vale, Pedro, ya está. Te lavo los pies y ya lo entenderás. En otras palabras, lo que dice Pedro es, mira, no entiendo lo que estás haciendo, pero si hay que hacer esto, pues me entrego a ti. Entero. Entero. Me zambullo. Me zambullo. ¿Dónde hay que tirarse? Allí, pues me tiro. Adelante. Confío en ti. En otras palabras, Pedro dice, me rindo. Me rindo. La única forma sensata de terminar una discusión con Dios es rendirse. La única forma sensata es rendirnos a Él. ¿Qué otra alternativa hay? ¿Sabéis? La otra alternativa es la de Judas. Es la de Judas. Es la que eligió Él. Él tampoco comprendía, lo hemos visto, lo que Jesús estaba haciendo. A Él también se podían dirigir las palabras. Mira, lo que estoy haciendo ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Lo que pasa es que Judas no se rindió a Jesús. Él, que tenía todas las respuestas, Él, que se lo sabía todo, Él, que tenía todas las explicaciones, no esperó a la explicación. No esperó a la revelación de Dios. Y ¿sabéis cómo acabó? Quitándose la vida. Ahí es donde en ocasiones llevan nuestros mejores razonamientos, nuestras explicaciones más brillantes sobre Dios, a un callejón sin salida. Judas creía ser el más inteligente. Y en realidad fue Pedro el que fue capaz de aceptar la incomprensión sin perder la fe. Y en eso consiste nuestra vida. Aceptar que hoy por hoy no comprendo todo de Dios y, sin embargo, no perder la fe. Es lo que nos presenta Pablo en 2 Timoteo 4.7. He acabado la carrera. Fijaos qué frase. He guardado la fe. Toda esta vida, si la fe fuese una llamita, una velita, Satanás la va a intentar apagar. Y Satanás se acerca y te susurra al oído no, pues me han dicho que Dios es orgulloso. Y sopla. No, pues me han dicho que pues si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir? Y Dios va soplando la llama de nuestra fe toda nuestra vida, intentando apagar la llama de nuestra fe. Y Pablo la resguarda. No lo entiendo. Y gritamos, no lo entiendo, pero confío. No lo entiendo, pero confío. Y cuando llega al final de su vida dice Pablo, he llegado. Aquí está mi fe. No sé lo que haces, Señor. No te entiendo. No sé por qué lo haces. Lo único que sé es que confío en ti y que quiero estar contigo. Termino ya. Esta escena que hemos visto tiene elementos que parecen resumir. Hay un montón en esta escena. Parecen resumir gran parte del plan de salvación. El engaño de Satanás, el sacrificio, la encarnación, la humillación, la esperanza, la incomprensión. Durante todo el plan de salvación hay una constante y es que hoy por hoy de este lado del cielo no podemos comprender plenamente a Dios. No lo comprendieron a Dan y Eva. No lo comprendió su pueblo. No lo entendieron los profetas. Lo mataron. La actitud de Dios siempre ha sido la misma. No me comprendéis. Y está bien que no lo comprendas, Dani. Está bien. No te preocupes. Simplemente confía. El lawine nos dice que pasaremos la eternidad estudiando y tratando de comprender lo que Dios hizo por nosotros. Ojalá, por tanto, que hasta que llegue ese día, hasta que llegue la explicación al final del camino, podamos gestionar las cosas y no comprendamos de Dios guardando nuestra fe. Ojalá podamos tolerar el silencio ante lo incomprensible. No lo entiendo, me callo. Me callo. No intentemos explicar todo si Dios mismo no se ha explicado. Ojalá que lo hagamos llenos de una esperanza contagiosa que permita a los demás aferrarse a la fe en medio de la incomprensión. No te pierdas el final de esta historia porque si recuerdas esta historia termina bien. Que Dios os bendiga. ¡Gracias!